La única solución es que nos vayamos del país. Erika, tenemos que irnos. No, no, sabés muy bien que hasta que no se resuelva la división de los campos yo no me puedo ir de la estancia. Ya lo sé, ya lo sé, yo te entiendo. Pero cada día la cosa se pone más complicada para mí. Bueno, pero vos sabés perfectamente... Hola. ¿Qué hacés vos acá? Está conmigo. ¿Algún problema? Esa también es mi casa, todavía. Y yo estoy con mi novio. Bueno, fue una preguntita nada más. Pensé que tu novio se había ido a buscar nuevos horizontes. ¿Mientras yo esté acá? Lo dije, mi amor. No, es cuestión de no dejarte pisotear. Estoy harta de tu prepotencia. No te expongas tanto por mí. Yo sé cómo defenderme. Podemos volver a trabajar los dos como siempre. Como siempre no, Roberto. Eso es imposible. No, no. Hice un arreglo con Álvaro. Y como Cecilia no va a estar en la casa, para vos va a ser todo mucho más fácil. No, yo no voy a volver. Tenés que hacerlo por mí, Carmen. Le vamos a sacar una buena ventaja esta vez a los linares. Ay, Roberto, nunca pudiste con los linares y nunca vas a poder. No, esta vez va a ser distinto. Tengo un plan. Pero te necesito a vos, Carmen. Vení conmigo, por favor. Confía en mí. Está bien. Voy con vos. Gracias, Carmen. Gracias. ¿Por qué te anoraste tanto conmigo anoche, ah? Ya te lo expliqué. Pero es que esa es la que tendría que estar enojada. Soy yo. Apenas entró Ana Laura, me trataste como un trapo de piso. Es que tú no entiendes la situación. Pero, pero es que es lo que tengo que entender. Que estoy sufriendo mucho. Eso. ¿Por quién? ¿Por mí? No, por ti no. ¿Entonces por qué? Por muchas cosas. Moni, que entre esas cosas están a Laura, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que te pasa con ella? Estoy muy complicado. ¿Complicado qué? ¿Significa enamorado? Sí, completamente enamorado. ¿Tanto la amas? La amo con locura. Papá, ¿qué haces acá? Te estaba esperando en el escritorio. Te quiero comentar lo que voy a hacer con Francisco. ¿Me estás escuchando, papá? Tenemos un problema más importante. Desde el juzgado, otra vez. Estos tipos no piensan terminarla más. Y esta vez no la podemos romper, ¿eh? O me presento en 72 horas o me viene a buscar la policía. No, no. Nadie te puede obligar a hacer un examen de ADN. Nadie. Si no me lo hago, le van a dar la razón a Pedro. Van a decir que es mi hijo. Y yo estoy buscando exactamente lo contrario, Mariano. No me importa, papá. No me importa. Algo tenemos que hacer. Pedro no se puede salir con la suya. Así que está confirmado. Álvaro, tiene que presentarse sí o sí para que le hagan los análisis. La justicia es lenta, pero implacable. Yo me lo imagino desesperado. A él y a la basura de su hijo. Vos no estás contento, ¿no? Estoy un poco nervioso. Pedro. Los papeles se pondrán en orden y tendrás lo que te corresponde. No creo que sea tan fácil. Esta será la verdadera guerra, en realidad. Pero ellos no van a tener margen para hacer ninguna trampa. Hasta hace poco esto me parecía tan imposible. También a mí. ¿Siempre estuvo muy segura? Tenía que parecerlo. Y aunque realmente era lo que más quería en el mundo, yo siempre dudé de que vos fueras capaz de reclamar nada. Yo tampoco lo hubiera hecho. Pero esta gente se cavó su propia tumba por hacer todas las barbaridades que han hecho. ¿Y vos crees que si fueran buena gente yo les hubiese reclamado algo? Yo tampoco. Yo no estoy haciendo esto por venganza, lo hago por justicia. Ya lo sé, querido, ya lo sé. Pero nosotros deberíamos festejar. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Recorrer todas las vinerías de Buenos Aires y tomarnos todo el vino. Me encantaría, pero no pudo, tengo cosas que hacer. Ay, caramba, señor, ¿lo comprometo? No, no te he comprometido con otra chica. Ay, qué pena. No, tengo una reunión con Ana Laura, tengo que irme. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Complicado, muy complicado. Ay. Chao. Chao. Hola, chao. Señora, necesito hablar con usted. Inventar un accidente o algo por el estilo sería demasiado sospechoso, ¿no? Y es lo que menos nos conviene. Bueno, pensemos entonces, pensemos. ¿Cuál sería el mal menor? Mira, el mal menor es que yo me presente y me haga ese análisis de sangre. No, papá, eso es una locura. Será una locura, es todo lo que quieras. Pero ganamos tiempo y después vemos lo que hacemos. Ah, está bien, está bien, está bien. Después podemos cambiar el análisis, podemos cambiar el resultado. Algo, algo mejor se me va a ocurrir. Preséntate. Hacete ese análisis, no le va a servir para nada. Es increíble cómo le afecta a Pedro que Ana Laura se ponga mal con él. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Porque Ana lo encontró con Margarita, viste, la colombiana y le armó una escena de celos que no sabés. No. ¿Y quién te lo contó eso? Pedro, no sabés, estaba muy angustiado. Ay, qué viva que es esa chica, che. ¿Quién? Y Ana Laura, ¿quién va a ser? Escúchame, hace lo que quiere con él. Lo lleva, lo trae, encima le hace una escena de celos, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabés qué? No sé si eso es bueno. Yo no creo que a la larga le resulte. No sé, mira. ¿Y vos? ¿Qué hiciste? Y yo traté de calmarlo. Le dije lo que pensaba. Me lo agradeció, me dijo que yo lo hacía sentir muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es lo que tenés que hacer, Marisol. Esa tiene que ser tu estrategia. No, Rosa, pero yo no lo hago como estrategia. Es lo que me nace hacer por él. Sí, está bien. Dejá que la otra lo enloquezca más y vos lo podés calmar. Va por muy buen camino, Marisol. Muy buen camino. Gunt hace su trabajo de mayordomo, ¿no? Pero si no tiene ningún contento y material, la cambien. ¿Contento en material? Ya, ya, jornal, salario, mensualidad, billete. Ajá, ajá, eso. El cunes no pedía sueldo porque tenía unos pesitos ahorrados de premio de lotería. Pero ya se acabaron. Ahora, ¿me podés explicar cómo hiciste para gastar todo ese dinero tan rápido? Inversionen. Malas inversionen. ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿La bolsa? ¿Acciones? ¿En dónde? ¿Molestó? No, usted no molesta nunca, Frau. ¿Qué pasa? Nada, 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 nada. Estaba Gunt hace un planteo, pero... Ya se iba. Uy, se promete pensar en mi problema, Norice. Voy a ver qué puedo hacer. ¡Danke, gente! ¡Muchas danke! ¿No me vas a contar en qué andan ustedes dos? No. No, no, no. Voy a hacer algo mucho, pero mucho mejor. Ustedes no pueden volver a la estancia. De verdad, no entiendo, Carmen. Es que Roberto no da más de esconderse, señora. Yo se lo había dicho. Él me pidió, por favor, que no lo deje solo. Es mi marido. Sí. ¿Y qué arregló con Álvaro para poder volver? Seguir trabajando con él. ¿Y vos creés que Álvaro va a aceptar así como así? Que Roberto reaparezca. ¿Y así? No. Yo estoy segura de que le va a tender una trampa. Roberto dice que tiene un plan. ¿Qué plan? No, no sé, no, no me lo dijo. Carmen, si Roberto tiene un plan en contra de Álvaro... ...podríamos ser aliados. ¿Le parece? Decirle que venga a hablar conmigo. A lo mejor llegamos a un acuerdo esta vez. Pará, pará, pará. Mariano, nos pueden ver, estás loco. No, no, vos me pones loco. Y así enojada me pones particularmente loco, loco. No pensé que fuera así. ¿Sabes qué pasa? Las mujeres difíciles me pierden a mí. ¿Sabes? Sí. Sí, me pierdas. Sí. Bueno, entonces ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tenés que hacer? A ver. Eh, sorpresita. A ver qué sorpresita. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, no. ¡Eh, ya vos! ¡Eh! Vení para acá. Vení para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, María. ¿Qué tal? ¿Tus cosas? Bien, bien, bien. Todo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me contestás así? ¿Me tenés miedo? ¿Miedo? No, no, ¿por qué? Ah, no, me pareció... Bueno, no, mejor entonces, mejor. Toma asiento. Séntate. Así charlamos un poquito, ¿no? Trabajamos mucho tiempo juntos. Me parece que nos merecemos una charla, aunque me haya traicionado. Séntate, dale. Discúlpame, Mariano, pero tengo cosas que hacer. Me están esperando. Necesito hablar contigo. Sí, sí. Anda, anda. Hablamos en otro momento. Perdón. Sí, sí. Chao. ¿Algún problema? Sí. No me gusta cómo tratas a la gente. A ver, decime una cosa. ¿Quién te estuvo hablando de mí? ¿Qué pasa? ¿No me vas a contestar? ¿Quién carajo te estuvo hablando mal de mí? Gracias por recibirme. ¿Por qué gracias? No me pediste que habláramos. Está todo bien, no hay problema. Quería pedirte perdón. ¿Perdón? Sí, perdón. Soy un tonto, princesa. Un grandísimo tonto. Yo te amo. Y haría cualquier cosa por ti. Pídeme, pídeme lo que quieras. Nada, no quiero nada. Pedro, ¿vos qué pensás? Que las cosas se arreglan así, que vos podés venir a hablar y que todo se olvidó. ¿Ya está? ¿No es así? No, no. Lo que pasa es, yo sé que nosotros hemos tenido malos momentos. Bueno, ¿y entonces? Tenemos mucho amor y tenemos que cuidar ese amor. Yo sé que... Que algunas veces estás distante y no me gusta. Te pones fría. Es como un desprecio, me duele porque te amo. Te amo y me haces bien, amarte. Me haces muy bien. No, pará, pará. Pará, Pedro. ¿Sabes qué pasa? Ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? ¿Cómo que es demasiado tarde? ¿Cómo que es demasiado tarde? ¿De qué hablas? Pedro, yo estuve pensando y... No me gusta así. No quiero más. ¿Qué es lo que no te gusta? Que no me gusta al punto que llegó a nuestra relación, eso. No quiero. Pero yo te amo, princesa. Yo te quiero. Pero con eso no alcanza, Pedro. ¿Cómo que no alcanza si es lo más importante? Si yo me quedé aquí y he pasado por todo lo que he pasado porque te amo, porque quiero estar contigo. Créeme lo que te estoy diciendo. Yo no creo en nada ni en nadie. ¿Ni en mí? Ni en vos. ¿O sea que ya tú no quieres nada más conmigo? Por lo menos hasta que las cosas cambien. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Pero vos sabés muy bien de lo que estoy hablando. Yo te quiero para mí y no quiero ataduras. Te recuerdo que tú eres la que estás casada. Mi divorcio está en trámite. Demasiado lento para mi gusto. No sabes cómo son las cosas. ¿Tú me amas? Sí, yo te amo. Pero hasta que las cosas se ordenen, te quiero leer. No me pidas eso, princesa. No, Pedro, por favor. Es lo que decidí. No me pidas más. No. No necesito que alguien me diga nada para darme cuenta cómo son las cosas. Bueno, yo necesito que me expliques por qué este cambio de actitud. No me gusta cómo tratas a la gente. ¿Pero qué hice de malo? A ver, ¿qué hice? Simplemente que no comparto tu manera de maltratar a todo el mundo con ese aire de superioridad. Ah, ah, bueno, aire de superioridad. Esto es porque yo soy el dueño de todo este lugar y tengo que dar órdenes. De eso se trata. Ah, claro, sí, no. Es que dar órdenes no significa humillar. Ya está. Ya sé, claro, claro. Vos estás así porque yo me peleé con Pedro. Es eso, ¿no? ¿Quiere que te diga la verdad? Sí. Sí, porque lo maltrataste y no me gustó. Dime qué te hizo él porque tú lo trates de esa forma. Esa respuesta no te la puedo dar. No me alcanzaría una vida. Él es incapaz de hacerle daño a nadie. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Cómo hace para convencerlas a todas? ¿Vos no te das cuenta el jueguito que está haciendo con Ana y con Marisol? Mira, mira, te lo voy a repetir. Yo te puedo ayudar. Vos te querés ir con Pedro de acá. Yo te ayudo en un segundo. No, es que yo no quiero tu ayuda para llevarme a Pedro de acá. Pero ¿por qué? ¿Por qué no la querés? Porque yo no me voy a venir con nadie para hacerle daño a Pedro. ¿No ves que yo soy incapaz de traicionarlo? Y por lo que yo veo por acá, esas no son tus intenciones. ¿No es verdad? No, 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 no. Yo no te dije que lo tenés que traicionar. Mira, no me tomes por idiota, bueno. Y no pierdas más el tiempo conmigo. Mira vos que viva que resultó Margarita, ¿eh? Bueno, tendré que pensar en otra cosa entonces.